...haber ganado y con esto también se pierde la emoción en el partido, ¿no? Hay que esperar a lo mejor, hay un chispazo de brillantez de alguien y ya se empiezan a prepararse los cambios, ¿no? 50 minutotes en el Demencio a 10, Toluca y Rayados no se hacen daño. Y agradecer a nuestros patrocinadores, Ultranet, elige el paquete que más te contigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Rayados! Sebastián Vegas, camiseta número 20, disparo de pierna zurda buscando el ángulo superior izquierdo de Luis García. Disparo potente y colocado por parte del chileno ex de Monarca. Zapata, zapatazo fulminante en una recuperación de medio campo que hace perfectamente. Le dan tiempo y espacio, se acomoda y reflazo, nada que hacer. Para Luis García Palomera, fulminante el disparo. Juan Carlos Cartagena ya lo gana Monterrey. Error o acierto, lo venía diciendo. El error es del equipo de Toluca que pierde la pelota en su propio terreno. No sé si de Zambuesa, porque Zambuesa busca la pelota, le gana. No sé si viene precedido de un mal servicio, pero Zambuesa ya se queda. Lo anula de inmediato con el movimiento Vegas y tiene todo el tramo. Y después, bueno, el acierto, el disparo de larga distancia. Gol del central, gol del defensa central de Rayados de Monterrey. Y eso era lo que esperaba el Vasco. Luego de lo chato que ha estado su parte ofensiva, viene Vegas y el sartén está por el mango del Vasco Javier Aguirre. Termina fallándolo. Y en la segunda ocasión, Jesús Gallardo, similar, ya decíamos, queda en el borde del área y saca un disparo. Rosó el segundo Monterrey. Y que hasta el momento Toluca parece que sí le pegó ese gol. Y Rayados tiene el control de la pelota en estos últimos minutos. Gallardo en el toque, viene Charly Rodríguez, filtra para Maximeza, disparo, gol. De Rayados del Monterrey. Maximeza, camiseta número 11. El ex-independiente de Villanera, mundialista en Rusia 2018. Llega dentro del área para cruzar de pierna derecha, de aire, a Luis García Palomero. En una jugada que nace con Gallardo por izquierda. Después Funes Mori en la media luna. Le toca a Charly Rodríguez. Llega para vacunar, Maximeza. Y estamos 2 a 0, arroba Cartagón 9. Desarticulando a la defensa de Toluca, a diferencia del otro gol que fue sí producto más de un error de Toluca. Este tiene que ver con un buen trabajo. Ahora sí, Unes Mori haciendo una gran labor de poste, aguantando la marca del central para sacarlo. Y desdibujar, obligando que la línea defensiva se mueva en su trayectoria original. Y entonces entra por el costado Maximeza para poner el 2 por 0. Del último en tocarla fue el jovencito. No era de esa manera. Tiro de esquina a los 70. Enseguida vamos con la mención comercial. Viene Rubén Zambuesa cerca de él. Y ahí es violante. Un gol necesita Toluca para poder tener esa esperanza. Porque los espacios te liquidan el partido del tercero y terminas llevándote hasta 4. Zambuesa a media altura. La pelota pasa. ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Jorge Torres Nilo! ¡Acostumbrado a jugar contra Rayados! ¡A poner el extra! ¡En una pelota! ¡A media altura! ¡Que nadie toca! ¡Torres Nilo cierra la pinza! ¡Hay partido! ¡Toluca tiene uno! ¡Rayados tiene dos! ¡Juega conmigo Humberto García! Y cuando había cometido dos errores, o había sido él precisamente el factor de repente para que fuera perdiendo el Toluca, termina siendo un gol que todo el mundo deja pasar increíblemente. Pero si hay una virtud en este caso, es estar atento a esa siguiente jugada. Muchas veces se pasa ese balón que toca todavía Canelo. Fíjate que lo, comillas, recentra. Y ahí viene precisamente el remate de Torres Nilo para hacer el 2 a 1. Y estamos a un gol, caballeros. De que yo le atino al pronóstico. No, que dijiste 2 a 2, ¿no? Pero ¿saben otra cosa? Lo de Funes Mori deja pasar la pelota. Número 1, número 2. Ahora es donde pesan. Esas de Cancherear, de Ponchito González, y las que falló Funes Mori ahora pesan. El comentario del gol también en la voz de Miguel Rueda. Sí, creo que hay que aplaudirle al equipo de Toluca en esta ocasión, que es un buen servicio por parte de Rubén Zambuesta. Y después la manera en cómo llega a rematar Torres Nilo de buena forma, que sabemos que también va muy bien por ahí. Estas pelotas, como la que ahora se le va a presentar a Toluca, las tiene que aprovechar en los tiros libres, en las pelotas detenidas, para tratar de buscar el empate. ¡Gracias!